El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. Andanzas con el Mono Cabuya. Un hombre procedente de Nariño, en el sureste antioqueño. Vivió su niñez entre explotaciones agropecuarias, cultivo de productos pancoquer, la cría de ganado vacuno. Iniciando su juventud, se desempeñó como sangrero, ayudante de arriería, persona que asiste al arriero en las labores de preparación de alimentos, manutención de mulas, aparejo y desaparejo de bestias, cargue y descargue de mercancías. Todo esto en los caminos que iban de San Diego a Samaná, al Alto de San Mateo en Onda y al 26 en La Dorada, allá por los años 39 hasta la década de los 50 en el siglo pasado. Este octogenario hombre conoce como pocos los caminos olvidados por donde se movilizó el progreso del oriente de Caldas. Su recia personalidad le ha llevado en su larga existencia a incursionar en actividades que van desde el trabajo raso de campesino, pasando por el de comerciante formal e informal, hasta la crianza de ganado vacuno y caballero. Oírlo hablar es escuchar a un arriero, a un hombre trabajador que dedicó toda su vida a la búsqueda de mejores oportunidades, no solo para su familia, sino para la generación de empleo en las diferentes regiones donde estableció sus emprendimientos. En fin, la vida de este ayudante de arriería es un libro abierto que enseña que las oportunidades están a la mano y hay que aprovecharlas en el momento oportuno, pues estos no tienen repetición en la vida. Acompáñeme pues en mi canto andariego por los planes de San Diego a recorrer una historia que, como pocas, se pueden conocer en la viva voz de sus protagonistas. ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! Don Acabulla y Pedrojetas, bienvenidos aquí a la casa. ¿Cómo me le va a ir, Don Asalón? Don Asalón. ¿A qué hora salieron del pueblo, hombre? ¡Eh, hombre, María! Don Asalón, déjeme saludarlo. ¿Cómo ha estado, amigo? ¡Uy, qué calor! ¿Cómo está Don Asalón, hombre? Eh, Don Asalón, usted, ¿cómo que fuiste a Sarriero? Yo fui a Sarriero de Mulas y había, salía de San Diego y hacía, gastaba la semana para ir a Samaná. Ah, iban a Samaná y San Diego devolvían en una sola semana. En una sola semana. ¿Pero vos fuiste, cómo se llama esto, Arriero propiamente o qué? Yo fui ayudante de Arriero que se llama Sangrero. ¿Sangrero? Sí. ¿Y por qué le dicen pues Sangrero, hombre? Se le dice porque uno desenjalma a las bestias. Sí. Despica la caña, hace la comida en el patio, se le da al Arriero y por la mañana se desayuna y enjalma a las bestias y se llama el Arriero para que cargue las mulas. Ajá. ¿Y cuántos años fuiste, eh, Arriero, pues Sangrero? 27 años. Bueno, eh, ¿cuántas mulas arriaman ustedes? Entre, entre dos Arrieros, entre el Arriero ayudante de 12 mulas. ¿12 mulas? ¿Pero esas 12 mulas eran de ustedes, de la familia o de quién? De mi papá. ¿De su papá? Mi papá tenía 24 mulas, o sea, soltábamos al 12 y después cogíamos las otras dos. ¿Usted pasaba por cada uno de estos corregimientos, por ejemplo, por Berlín, por... Claro. Por acá, por... Y volvía a la posada de allá a la cunilla y después a la cunilla a San Diego otra vez. Dígame, doctorita, pues ustedes pues llegaban y eso había como una bodega para entregar eso. ¿A dónde? Pues allá, ¿a dónde llegaban ustedes? No, nosotros entregamos a un señor que tenía agencia de abarrotes allá. Ah. ¿En San Diego? No, en Samaná. Samaná. De aquí para allá a Samaná. Ah, ya, sí, sí. Le entregamos a Julio Toro, que lo llamaban mi dólar, le entregamos el cacao, maíz, arroz, el fruto que producía, y aquí lo entregamos a él. Sí. Y él nos daba todo el abarrote, los libres para acá, y entonces nos daba una factura por lo recibido. Sí. Y otra por lo que nos despachaba. Entonces, él reclutaba la copia de las facturas de lo que llevábamos y nosotros cogíamos la copia de las facturas de lo que recibíamos. Y entonces mi papá iba allá y liquidaba con él cuánto valía el grano y cuánto valía el hojarrote. Oye, don Azalón, ¿y qué señor? ¿Quién es? Es el David, es mi hijo mío. ¿Es el hijo suyo? Sí. Ah, yo voy a ver si hablo con él un momentito. Hablé con él. Pero, mono, ¿qué? Eh, sin sobrepasarse, pues, en las cosas, Pedro. No, yo acaso voy ahí, me dijeron, voy despacio, uno, para no pasarme. Pedro, más, 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 yo sigo conversando aquí con don Azalón. Que estén muy bien, pues, hasta luego. Bueno, hasta luego, que le vaya bien. Que se maneje bien, más bien. Que se maneje bien, más bien. Amigo, ¿cómo le ha ido, hombre? Bien, señor, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, hombre, volteando y yo por aquí, conociendo todo esto, fuera de granado, ¿qué más hay en esta finca para conocer, hombre? Nacimientos de agua, montaña y animales de monte por ahí, así. No, hombre, ¿qué más son? Pues, aquí, ¿qué vengo yo a usted? Hay una mina de mármol aquí abajo. ¿Mina de mármol? Uy, juega, madre, no jodas, porque el bebé, pues, de las días de ir conmigo y mostrármela por allá, a ver, hombre, cómo, eso me suena, hombre, me gusta, como. Ah, pues, si gusta conocerla, vamos, vamos un momentito en la moto. Ah, vamos en la moto. Y mucha energía en esa época. ¿Cuántos años tenés usted? 84. Entonces, ¿por qué esos primeros años de juventud le dices duro al trabajo? Yo trabajé mucho desmatonando potrero. Mi papá tenía una finca en Santiago que llamaba Santana. Sí, señor. Y ya teníamos nosotros que desmatonarla, trabajar, madrugar, cargar y leña para hacer la comida y cargar agua, porque donde estábamos era un filo, no había agua, una caña de agua y traíamos agua. La canoa grande se me entiende y necesitamos el agua para los gastos de la comida. Ajá. Y cuando ustedes venían por la carretera, ¿se pegaban a tomar agua de los ríos o qué? Sí, había quebradas, había ciertas quebradas de agua buena y nosotros tomamos agua y comíamos con panela, que ese era el almuerzo. Y nosotros había un sitio que se llamaba, lo llaman ahora en la actualidad de Berlín. ¿El corregimiento? El corregimiento. Y allá se llamaba, cuando nosotros paramos, por Agüetarro. Y allá había, entonces había unos que lo fundaron, que fue Manuel Zuluaga y Luis Rivera. Sí, señor. Y ellos se ofendían mucho porque uno decía eso Agüetarro. Y entonces una vez les dije, vea, no nos enredemos ni hablemos bobada, no se enojen por eso, porque ustedes no conocen la situación y por qué él se llama Agüetarro. Porque aquí había uno que era el mocho, que vivía bajo una cañada. Y él subía cuatro o cinco atarrados de guadua y los tapaba con tusa y los ponía en este guayabo. Y todos los ríos que pasábamos, y tenía una coca de totumo y tomábamos agua y... ¿Ustedes tenían que ser muy groseros con las mulas o no? ¿O había gente que eran dóciles? Las mulas había que llamar metiendo en las madres, porque nosotros andábamos en el camino y ya... ¡Hola! Y fue... Las mulas de adelante se ponían a comer pasto y nosotros arriendo y no dejaban. Y llevábamos piedras y de todo, y cuando se pegaban mucho nos da raíz. Y mulas... Luego estas mulas... Entonces pasaba un padre que era de San Diego, el padre Díaz. Y decía, hombre, desde los groseros, que los arrieros muy groseros tienen un vocabulario muy feo, como hizo es, ustedes tienen que ser, a manejar las mulas así bien suavecitos. Y dije, padre, pues enseñanos cómo es que se arria todo, de una moda sin renegar. Entonces él se bajó y yo, bueno, yo arrié a las mulitas porque... ¡Arre, mulitas! ¡Arre, mulitas benditas! ¡Arre, mulitas que nos están ayudando a traer la comidita! ¡Arre, mulitas, mulas para ir comiendo! ¡Arre, pues, mulitas! ¡Arre, chape, y tal, nada más! ¡Arre! Y ahí mismo se le llamó la gata. Y yo, no, tome la, tome la rurriaga, siga arriando como está acostumbrado. ¡Vamos para adentro entonces para que sigamos hablando que el calor está aquí a coja, por aquí la hace! ¿Qué es eso tan bonito por Dios, hombre? Esa es la mina de mármol, la que... ¿Esa es la mina de mármol de usted? Sí, sí, esa es. ¿Y no cree que es eso, hombre? Está va a estar por aquí abajito, así. Oye, ¿y eso quién lo sembró ahí o eso no ha sido así, así? No, no, toda la vida ha sido ahí. ¿Eso es natural? Sí. Oiga, hombre, para ahí... Otra parte de ahí, mira, una parte de ahí hay otra, otra muy grande de ahí. ¡Ay, por ahí hay otra y ahí hay otra! ¡Humme, pues no, nos vamos a llenar, hermano! ¡Uf! Vea, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa, hombre? Sí, ya, hombre. Vea, eso lo debemos explotar y sacarle plata a eso como un verraco. ¿Usted quiere saber cómo es eso? Vea, ustedes consiguen trabajadores. Sí. Ponen la gente a bolear ahí y a sacar eso. Inclusive lo pueden ir sacando aquí. Aquí traen carros y los vamos empacando. Yo me voy a encargar porque lo que es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, todas esas ciudades, ¿entiendes? Las conozco yo y me conocen a mí. Entonces yo me voy a encargar de vender eso. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le parece? Bueno, a mí me toca hablar con mi papá, a ver cómo es la cosa con eso. ¿Hablar con tu papá? Oiga, bueno, de todas maneras, pero es que inclusive él me dijo a mí, váyase con David, miren y diga lo que usted necesite, que hable con él. Entonces yo pues, por ahora le digo así, pues tú, usted arranca ahí cualquier cosita que usted me colabore y como empezar, porque imagínese, viáticos, para uno andar por todo Colombia, hermano. Sí, ¿cuánto sería eso, pues? ¿Cuánto sería eso, pues, dice usted? A ver, pues podemos arrancar ahí con dos milloncitos de viáticos como para yo resolver por ahí de vez en cuando, pues, cositas. Pues, pero tiene que darme, yo miro, yo hablo con él, a ver qué me dice. Vea, yo le voy a pedir un favor, hombre. Ahora que usted me dice que hablar con su papá, pues, bueno, hable con él. Yo sé que su papá no se le va a quitar, porque ese viejito es más buena gente, hombre, que un berraco, que no se le mama nada. Vea, pero ya, decime a él, pero solo, que no usted por ahí se quite el monocabulle. Porque ese viejito monocabulle, hermano, vea, eso es mejor dicho... No, es que ni para qué le digo, entiende. Vea a ver usted qué piensa. No, yo hablo directamente, pues, con él. Sí, sí. Pero, de esta manera, yo ya le aviso a usted. Ah, bueno, hermano. Uy, bueno, esto va a estar el buen, hombre. Vea, con la ayuda de mi Dios, hombre. Me lo he dicho, tú, lo vamos a arrancar de ahí, pues. Inclusive le buscamos el nacimiento. Y a ver, vea, me encargo de conseguirle el abono, para que cuando acabemos eso, le echemos abono y siga creciendo eso, hombre. ¿Les parece? Ese ya es de cuenta mía, pues. Lo que es el abono para eso es de cuenta mía. Hombre, si aquel muchacho lo que me dijo es cierto, mejor dicho, yo me voy es a llenar aquí, pues, con esto. Y a ellos también se van a llenar, porque uno con una cosita de esas en el solar de uno, ¡Ave María! Bendito sea mi Dios. Y al paso que vamos, ellos me van a dar a mis dos millones. Me ven la buena voluntad que tengo para trabajar, para que nos llenemos de plata. Hasta me dicen, vea, Pedro, llévese tres, cuatro o hasta más. Ay, hombre, ya con esto ahora sí. Puede ser que ya el hombre, cuando llegue y hablemos aquí sobre esto, ya él me diga, tome la platica. Diga, don Pedro. Que hubo, hombre. Más. Así que el abono, es que mire, estoy emocionado y contento viendo todo esto, hombre. Yo lo veo, estoy muy ilusionado con el marmol de ahí, de la finca. Sí, hombre, qué belleza, hombre. Sí, hombre, pero, don Pedro, yo lo veo, estoy muy ilusionado y eso, en la explotación del marmol no se va a poder. ¿Cómo así? ¿Por qué, hombre? No, lo que pasa es que este mármol está en un lindero de las dos fincas, entonces no lo pueden tocar ni ellos, ni nosotros. Vea, hombre, le vamos cateando por los laditos y con lo que vamos vendiendo le compramos la finca al otro. Y después de que le compramos la finca al otro, no sé, vea, hombre, por Dios, eso nos queda de ustedes y mío también, porque... Claro, pero no, pero es mejor que vaya quitando las ilusiones. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si está muy ilusionado con unas piedras de mármol, si quiere, se coge unas dos o tres, se las lleva, las mete en un tarro con agua y a los dos años ellas le crecen un poquito. ¡No jodas! Y ahí sí puede hacer su negocio por usted mismo. ¿De cualquier tamaño me las puedo llevar? Ah, sí, entre más grandes las lleve por usted mismo. No, pero si me dejaste frío a mí, mejor dicho yo con la platica, pues que pensaba, conseguíme ahí y dale a ustedes a ganar. Pero ya me dejaste a mí, ahí me dejaste entre el tarro a mí. Pero después ya unas piedritas y tiene el negocio por usted solo, ya no tiene socio. Pues, hermano, me va a tocar hacer el ensayo, bendito a mí Dios, hombre. ¿Y quiere que a mí no íbamos a ir? Cuando no es el monocaulla ya me resultó esto, y es que de mago también, y es que las ponga entre un tarro. No, 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 no. A mí ya a ver, vamos a ver, hombre. ¿Y qué otra cosa te dedicaste en la vida, fuera de ser arriero? Fuera de ser arriero, yo viajaba a Argelia, Antioquia, por una tracha, por Guadalito, y a salir a Argelia llevaba. Veterino, que era una purga para animales, para ganado y para bestias. Sí, señor. Llevaba aceite de caparrapí. ¿Ca qué, para, caparra qué, para qué? Caparrapí, que era para picadura de culebra. Ah, ya. Bueno, ¿y qué más vendías así por ahí en estos pueblos, en Argelia, en San Diego? En Argelia yo tuve, allá vendía, en la plaza le estuve vendiendo yo, horchata y jarabe y pan, y panes. ¿Horchata qué es? Un fresco que se hace con arroz y clavos y canela, también vendí cacharro. Vendí cacharro por todas las montañas de Argelia, por todas las veredas, por el tarro, por la plata, por toda parte, por todas las veredas de la linda y por todas partes. Vendí yo cacharro, vendía camisas, vendía cortes para pantalón de drill, ropa interior para dama y para hombre, y todo, y cacharro vendía yo mucho. ¿Y cuándo se hizo usted al plantecito, así como para comprar esta tierrita? No, yo me fui, yo me fui para Medellín, y trabajé de empleado con Marcoturio Tobón, que llamaba Cacharría Basal Argentino. Yo allá trabajé mucho tiempo y entonces, él tenía tres agentes, vendedores para los pueblos, que llevaban los carros llenos de mercancía y vendían la mercancía a la mano, y hacían pedidos también por lo que tú y se pedía. ¿Y cuándo empezaste a hacer el plantecito para usted? Por eso, de ahí mismo, que le estoy contando a usted, yo de ahí mismo trabajé, y yo me ganaba un sueldo y un porcentaje. Sí, señor. Y entonces yo ahí fui haciendo una platica, de ahí, y entonces ahí me, el carro que tenía, que tenía, que me daba él para, para vender la mercancía, le compré la parte, la mitad de la, de la plata, y me daba más porcentaje en las ventas. Sí, ajá, qué bueno. Le compré la mitad de la camioneta, una bola de reparto. Sí, señor. Y entonces ya me daba más porcentaje, y entonces yo después no traje más con él, y me quedé con la camioneta, y yo seguí comprando a los que te andan de Venezuela, y te andan de por la mercancía del otro lado del país y de Panamá. Entonces estuviste en el Golfo de Urabá. Sí, no, ellos entraban a mercancía de por allá, y me la vendían en Medellín. Sí. Cuando yo tenía planta, la misma mercancía que le vendían al patrón mío, para yo venderla. ¿Se la vendían a usted? Yo les decía que me vendían a mí directamente, entonces también me vendían directamente, entonces ya ganaba más. Entonces ya, ya la mercancía del país, más la extranjera, la compraba yo ya con, con el planta mío. Eh, eh, pero si uno, por ejemplo, usted trabajaba con mercancía, ¿de pronto tenían que traerlas en un barco grande o qué? Entonces ya, nosotros teníamos un barco. ¿Tenían barco? Se llamaba Sonoa, o sea, Sofronio y Absalón, sí, se llamaba el barco. Y entonces nosotros entrábamos las mercancías de por allá, las mercancías que podíamos vender para rebosar el surtido de la mercancía del país. Y nosotros teníamos un negocio que se llamaba el baratón, sí. Donde todos lo daban más baratón. Y entonces nosotros, si va bien, nosotros teníamos prácticamente la plaza de Urabá la teníamos cogida nosotros. ¿Por qué? Por los precios buenos y la variedad de mercancías y el buen surtido. Oiga, don Asalón, pasate de ser arriero a ser cacharrero y después marinero. Cosas buenas en las que te metiste para conseguirte este plante tan bueno que tenés. ¿Cuánto hace que tenés esta finca? Esta finca hace por ahí 50 años la tengo, se la conoce y yo se llama Tulio Ramírez de Medellín o de la Cacharría Bombay. ¿Desde hace 50 años? Sí, sí. ¿Socio de él? Socio. ¿Qué sabe María, hombre? Qué sabroso, qué sabroso. ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? Oh, bien, señor. Andando con el hombre por ahí en la finca y eso. ¿Sí? ¿Qué tan bien? ¿Y pero estuvieron haciéndole recorrido toda o qué? Sí, el hombre estuvo mirando por ahí mucho la tierra, muy interesado, mirando mucho la tierra, interesado. Bueno, eso me interesa mucho. Enseñéle algo de su oficio a este señor a ver si de pronto coge juicio. ¿Qué decís? Pues sí, mano, pues vámonos a dar vueltica a ver qué tal, qué le parece. Que hagamos una cosa, vaya con el mundo, pues ya estuvimos andando todo esto. Bueno, vaya con él para que conozca, hermano. ¿A ti o caballo? No, no, vamos a caballo. ¿Dónde están los caballos? Vamos, yo voy de allí a ver dónde es. Bueno, bueno, listo, eh. Un buen hombre, pues me gusta mucho. Don Asalón, ¿cómo leo, Perón? Hombre, ¿de va? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, don Asalón. Usted me ha hablado y me dice el monito cabulla que está con usted ahora, ¿qué se hizo? Salió por allá. Ah, ¿es el que iba para ir con el hijo suyo, con David? Sí, el que iba con el hijo. Ah, bueno, hasta mejor que se entretenga para ir caminando, porque es que allá hay mucha falta el ejercicio. Claro. Como está bien, no le tiene que caminar. Para que desvaste la barriga. Sí, señor, para que hagas bastante. Para que desvaste la barriga. Oiga, don Asalón, ¿qué bello es ese carril? Me pare de bonito ese carrilito, ¿no es ese suyo? El mío. Sí. Ah. Se lo vendo. Pues usted que ha sido negociante y que ha sido de todo en la vida, ¿por qué no tiramos ese carrilito en una juguetica? Usted así, de pronto, de pronto ahí tiene usted suerte y me deja a mí pelado. O le cae a usted sin carrilito. Aunque yo a usted siga ganándole ese carrilito, yo a usted no lo dejaría sin carril. Ah, bueno, si era así, sí, lo hacemos el compromiso. ¿Usted sabe cómo es el huequito ese del sí sí? No, pero usted me lo enseña. Ah, bueno, señor, que yo le explica, pues. Usted saca una moneda, o tiramos una moneda al aire. Sí. Si cae caras, gano yo. Y si cae sellos, pierde usted. Ah, vio, ahí perdió usted. Porque yo le dije a usted que si caía caras, ganaba yo. Pero no es que usted me vaya a estar tirando ventajita mía. No, a qué ventajas, ¿verdad? Como para no dar un incarné para usted, ¿por qué no negociamos esta belleza que tengo? Usted es viejo, oiga. ¿Cuánto pide por él? Hombre, vea, hombre, yo vea, soy tan cariñoso y tan bondador como usted, hombre, Dios. Que vea, míralo, a ver cómo le queda. Ah, no, es que se sepa a ustedes. ¿Cuánto pide por él? Le voy a pedir 100 pesitos, don. Hombre, es que me está pidiendo mucho. Una joya de estas, hombre, esto es una laja, hombre. Pero ya está pelado a ella que le cayó el pelo. Ay, señor, porque nosotros también nos estamos pelando. Yo te voy a violar 40 mil por él. Deme los 50 y que vamos a estar. Deme los 50. Muchas gracias, don señor. Mucho gusto. Yo me voy, pues, y lo dejo. Miren que están bien montaditos los dejo, hombre. Lo que llegan, lo dejo para mí. No, pues, porque es boba para lo que tiene, eso, hombre. Bueno, que estén muy bien, pues, hasta luego. Luego. Voy a decir, hablo con David por ahí, pues, ya. Vaya, por favor. Si de pronto se ve con el monocaú, ya, dígale que yo lo preste. Que fue que le preste a Ojecari para buscar una ventica por aquí. Yo le digo que me lo prestó. Sí, señor. Don Asalón. David, ¿cómo estás? Eh. ¿Cómo te ha ido? No, me fue lo más de bien ahí en la vueltecita con David. Eh, montando en esa bestia. Sí. Así es tu recorrido. Es que de verdad está muy bonita la finca. Sí. Oíste, don Asalón, porque te veo como con cara de aburrido. ¿Qué te pasa? Ah, pues, como uno va a estar aburrido, que a mí me tomaba en el negocio este carriel. Este carriel. Este carriel. De Pedrojetas. De Pedrojetas. No tiene nada. Y ve lo que me metió. ¿Y cómo así? Se lo vendió. Me lo vendió por 50 mil pesos. ¿Y el otro suyo? Ahí lo tiene él, un carriel muy bonito y todo. Y me echó cuenta. ¿De qué? Que con una apuesta del Sisi que con cara ganaba él y con sello perdía yo. Pues, de todas maneras, perdía a usted. Ay, don Asalón, qué pena. Ágame el favor. Quítese este carriel. Yo voy y se lo entrego a él y que le devuelva el suyo. Ágame el favor. No, señor. Porque es que a mí me enseñaron desde pequeño que yo tenía que cumplir cuando le engañen. Tiene que dejarse de engañar y cumplir la palabra porque la palabra de una es una sola. Más tarde, en el juego largo hay desquite y en el velorio largo el muerto se usita. Ay, don Asalón. Bueno, don Asalón, muchas gracias. Muy amable. Siga ahí haciendo sus cosas. Yo me voy. Ahí me tiene ya el caballito listo. Hasta luego. Hasta luego. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué hubo, mono? Estrenando carriel. Pues, hombre, sí, mira qué belleza, mono. Mira, es que mira, esto se me va a quedar bueno a mí, mono. ¿Y cómo lo conseguiste? Mono, en un huequito a mano limpia, mono. Eso es como el cariño de llover. Ahí, ¿entiendes? Y gané. Sin un peso. Eso no es a mano limpia ni juego limpio. Eso, ¿sabe qué es? Viveza. Y eso no se hace. ¿Cómo así que es viveza, mono? Después de yo aprender una cosa de estas y ese señor ni siquiera se quejó, no dijo ni pión, me ven. Me lo voy entregando. Moni, ¿sabes una cosa? Le vendí el otro. Y ¿sabes una cosa? Porque yo también no te traje el otro acá para quitárselo a él. Porque él me dijo que negocio que hacía, ya tenía la palabra. Así lo hayan tumbado. Es que así es que negociamos nosotros los viejos, mono. ¿Qué miedo yo hacer un negocio como usted, mono? Hasta luego, pedroquetas, yo me voy. ¿Para dónde vas, mono? Para San Diego. ¿Para San Diego? Sí. Usted ni para San Pedro, mono, porque ya para el tiempo del niño Dios pasó, ya usted ni para San Pedro. ¿A él se da, mono? Me voy. Hasta luego, ¿qué? ¿De verdad es que te van ahí, mono? Me voy. Espérate para que nos vamos, mono. Nos vamos. Y me voy a ir a pie para que lo sepas. ¿Cómo que a pie, mono y el higüe? Mamá, caballo, pues que nos prestamos qué. No, pues, yo me voy a pie, usted sabrá. Bueno, yo, entonces yo lo vacía yo que me presté de caballito. Entereza tus caminos primero. ¿Cómo que? Ay, no, mono, me voy a poner de la carretera a mi mono. No, pues, que yo irme a pie y el mono tan lejos que debe ir ya. No, yo me voy a ir a pie también, qué carajo. ¡Mono! Ay, hombre. ¡Mono! Espere, hombre, mono. Venga, que nos vamos juntos, vea. Y lo llevo en el carril mío, sí. Espéreme, hombre. Tan berraco usted, hijo de mamá, que a ver. Espéreme, pues, espéreme, que tengo que contarle una cosa. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.